La alianza que nadie pidió, pero que definitivamente nadie pedirá. Y es que hace unos días la rata sorprendió a todo el mundo al anunciar que su plataforma Disney Plus pronto subirá contenido de la plataforma Max. En español, Disney pronto tendrá un paquete que te permitirá con una sola cuenta acceder al contenido de Disney, Star, Hulu y ahora Max, la plataforma de Warner Bros. Este anuncio más que un hecho histórico suena más a manotazos de ahogado, ya que para nadie es sorpresa que la plataforma que ha perdido más suscriptores y para colmo pronto prohibirá las contraseñas compartidas decida unirse con la plataforma que perdió prestigio tras su cambio de nombre. Aún no se sabe si este paquete vendrá a Latinoamérica o Europa, solo que comenzará a propagarse en Estados Unidos este verano. Personalmente dudo mucho que esto cambie la situación de las plataformas involucradas, ya que Disney se esforzó por desperdiciar el uso de franquicias como Marvel y Star Wars, mientras que Warner se esforzó por destruirse a sí mismo tras su unión con Discovery, con decisiones cuestionables como por ejemplo enlatar la cinta de Coyote vs. Acme. Pero bueno, ¿quién sabe? Capaz si esto les resulte o solo mancille más su nombre, eso solo el tiempo lo dirá. Desde ya le deseamos lo mejor a esta unión a ver si con esto ayudan un poco a la difusión de más animes y mejor aún si es un paquete barato. No seas tan crédulo, McFly.